Especial Muchas gracias compañeros Efectivamente ya comienza a llegar las personas En apoyo al expresidente José Manuel Zedaya Rosales Pero de igual forma comienzan a llegar más miembros del ejército Y la tanqueta en estos momentos Por cualquier situación que aquí se pueda dar Llega ya la tanqueta Preparados los cuerpos de seguridad del estado Ante la llegada de militantes del partido Libertad y Refundación Estamos observando que llega por acá la familia del expresidente José Manuel Zelaya Rosales Sus hijos que de igual forma vienen en apoyo por allá Viene el expresidente Zelaya, viene por ahí Viene el expresidente Zelaya por acá Viene más atrás en el otro vehículo el expresidente Zelaya Estamos observando que ya comienza a llegar la familia Zelaya por acá Estamos observando todos los hijos del expresidente José Manuel Zelaya Rosales Que llegan de igual forma a cuerparlo en esta audiencia Que está a minutos de iniciar y ya está completamente militarizado Hoy sí han salido todos los convoy del ejército Y únicamente estamos observando unas 20 a 30 personas del partido Libre Por lo momento son los que han llegado Pero de igual forma todos los diputados de la bancada del partido Libertad y Refundación Han llegado hasta los juzgados civiles La abogada Rixi Moncada ya ingresó Abogado Mario Sorto ya en los próximos minutos arranca esta audiencia Y hoy puede quedarse sin casa el expresidente Zelaya Convocaron para las 8 pero estamos viendo poca influencia de personas Igual estamos esperando, las personas se están abocando ya masivamente Van a venir ahora Es un acto ilegal lo que están cometiendo acá con el presidente Zelaya Es prácticamente un embargo, una incautación que le pretenden hacer a la vivienda de él Cuando él en las actuaciones de la corte, en las actuaciones plenas Como presidente de la república y amparado en la constitución de la república Puede separar a un funcionario cuando él pierde su confianza Es el caso de haber separado a Gabriela Núñez Y miramos esta acción de repetición contra lo que es la vivienda Que se está incautando en este momento Muchas gracias, abogado Mario Sorto De igual forma miembro de la bancada del partido Libertad y Refundación Lo que está sucediendo a esta hora Frente a los juzgados de justicia civil En la corte suprema de justicia Ya han ingresado las partes Y están completamente militarizados A esta hora, cuando ya faltan pocos minutos Para las 8 de la mañana Donde se había convocado Hay pocas personas del partido Libertad y Refundación Estaremos desde luego a la espera Ya ha ingresado la familia del expresidente Zelaya De igual forma su apoderada legal La abogada Rixi Moncada Quien ha manifestado que tiene las pruebas necesarias Para desvirtuar estas acusaciones Y que el estado hondureño No se quede con la casa del expresidente José Manuel Zelaya Rosales En breves instantes Más contactos compañeros Desde los juzgados de justicia civil En la corte suprema de justicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!